hola hola qué tal mis queridos amigos de la coda del rey sean bienvenidos a este su canal y una vez más aquí en minium masters pero es que nada les quiero mostrar algunos regalos recompensas de la nueva temporada el minium masters pesadillas se llama y pues si nos permite y se inicia todo el show estamos grabando con el geforce now más que bonito fondo vamos a ver si nos permite entrar los servidores de hecho recibió una actualización a ver si nos permite poder este ingresar quiero mostrarles lo que nos van a dar y aparte pues hacer unas pequeñas batallas para mostrarles si es que nos permite conectar tal vez hay algún pequeño problemilla con los servidores ahora mismo y otras cosas pues invitarlos a que se unan al grupo de whatsapp si están interesados manden un correo la coda del rey arroba outlook.com y te muestra dejando enlaces para nosotros para mi podcast y para el canal de telegram también donde podrán ingresar algo está pasando aquí vamos a checar vamos a tratar de ingresar otra vez porque probablemente haga falta hacer alguna ligera actualización no sé ahorita a ver si se nos muestra a ver si vamos a poner ahí que nos cargue la pantallita como les digo estamos usando el geforce now a ver ya ha pasado un rato y tuve que pasar algunos días porque hubo unos problemas con el servidor así que a ver si continuamos con lo que les quería mostrar son unos cofres que nos van a dar para la nueva temporada marchal horquilla oscura esa no lo tenía así que ya lo tengo muy bien buen regalo es por la temporada de las pesadillas este ya se potenció la guerrera diabólica también es buena la usaba en sus inicios ok una cría de dragón muy bien viene bien vamos a obtener más recompensas la bola de dragón esa no la tenía tampoco eso no se me parece muy buena porque es cara y además no es así como que la gran cosa para mí pues un avatar altar vacío un remote nuevo 5 tokens para cobrar ahorita y eso parece ser ahorita todo lo que nos regalan vamos a cobrar los tokens tenemos 5 tokens y a ver cuántos cristales conseguimos esto es para casi una carta básica prácticamente que me interesa que me interesa son los cristales porque al tener más cristales podemos tener una creación mejor ya desbloqueamos un logro administrador de poder mejor ese perfecto me encanta que me interesa 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 cita de quesos temporada de las pesadillas Duelas. Duel. Perfecto. Duel. Circa. More attack. Oh oh. Se viene grande. Duelo. Ese panzón. Vamos. Necromante. Bien. Excelente trabajo, Nicro. Esto no está bien. Está andando hasta por debajo de la lengua y su nivel es uno. Bueno, es que también vale ver quién me... No. Pégale a este. Llegó. Vamos. Eh, yo no sé para qué incendiaron el puente, si igual no. Oh. Se viene bueno. Oh, vaya. Potente. Es un gran estorbo ese. Oh no. Se está haciendo... Calabaza todo. Con todas las basuritas. Bien. Bien, Nicromante. Bien. Limpia. Oh no lo voy a armar. No, no dorme. Oh shit. bien un puño es que le tienes vino bien ahorita que bárbaros esta guerrera a ver a que horas crece ya debería haber crecido rayos rayos y centellas rayos y centellas rayos y centellas ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos a empujar! Vamos a mandar a mi guerrera otra vez ¡Bien! ¡Que buena curandera! ¡Esa estuvo perfecta! ¡Bien! 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 ¡Tienen 80 los desgraciados! ¡Oh yeah! Estuvo buena ¡Ja ja ja ja! Otra batalla No puede ser Estuvo muy buena Ya hubo cambios Ha habido cambios De balance Aunque como no he jugado últimamente muy seguido Pues no me noto muy Muy de lleno pero Sí hubo cambios Otra vez con otra serpiente Ahora mi amigo es un asiático Por lo menos eso parece por las letras de su De su name ¡Órale! 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 No creo que No Pues no hay el Señor Bien, bien, bien Oh, esa bola de fuego Fue asesina Micromente, por favor Muchos edificios Oh, no So bad Un micromante potenciado Ese micromante va a hacer mucho daño, mucho daño Todo está potencializado No manches, mi compañero No sirve de nada No Pero es que las compañeras de atiro no te hacen nada de ayuda Pero que se dice nada Mi micromante como que no se anima Y este vato recargue y recargue Por ver Vamos a empezar desde atrás La veo bien complicada Este, mi compañero La verdad no se está moviendo nada Lo que es nada Ah, caramba ¿Qué es eso? Qué buena, eh Qué buena, eh No manches No manches ¿Cómo se te ocurre sacar esqueletines? Oh, ya está bien apretado Y aquí mi compañero La verdad no lo veo que se mueva nada Subsanado Subsanado de cierta manera Subsanado de cierta manera Estamos recibiendo mucho daño Pero qué pasa aquí ¿Por qué mi compañero no hace nada? Ya tiene mucho sueño, yo creo Yo he jugado toda la noche Yo he jugado toda la noche Minion Masters Ahorita ya no está rifando Me tocó un desvelado Es que no manches No llegamos ni Ni a tocar ahí, nada Y no ¿LVamosties Hitor Está No Están is No metals C No 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 Se No 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 Ya se armó La balacera Ese maldito niplomante Nos va a hacer sufrir Estamos a nada A nada de ser Power Explosión de maná Ya activamos Explosión de maná Ahora Viene lo bueno Tratar de subsanar Vamos, ahí vamos Ahora resulta que mi amigo ya me está diciendo por donde Cuando es el más manco de todo el mundo Pero ya me está diciendo por donde vamos a llegar Ya estamos aventada Diestra y siniestra Tú unteguites Ah, lo levantamos Para el video Ya sé que no la íbamos armada Está muy manco mi compañero Pero ya la armamos Chido Ahí está Bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar mis queridos amigos Solo quería demostrarles lo que nos habían regalado por inicio de la temporada Ya había iniciado yo otra temporada anterior Pero más bien me pasé toda una temporada sin jugar Pero ahí está Este es el video que les quería mostrar Y pues si les ha gustado ya saben Regaladme un like Mis redes sociales las voy a dejar en la descripción del video Y nos vemos pronto en un episodio más de aquí Su canal de la Cueva del Rey Hasta pronto